¿Qué tal? Mi nombre es Enrique Castillo y esto es Techairo para Llevar y en esta ocasión vamos a hablar de la nota de uno de los personajes que no es muy querido este personaje en la Cuarta Transformación, es un personaje que es muy abyecto y con demasiada ignorancia, eso sí, muchísima ignorancia, aquellos personajes que solamente se dedican a hablar de lo mediático, pero sin tener conocimiento, una pequeña lectura, un poco de investigar, indagar, tener información sobre los temas con los que quiere hablar, con los que quiere inclusive golpetear o como dicen ellos, debatir, que inclusive sin conocimiento buscan construir castillos en el aire, es decir, mentir a la población. Y estamos hablando de una senadora, sí, la senadora Lili Tellez, sé que pueden decir, Enrique, otro video de Lili Tellez, no es por hacerle el caldo gordo a Lili Tellez, eso que nos quede claro, no soy su fan, al contrario, la verdad que su trabajo es de pena ajena. Pero tenemos que exponer la guerra sucia y el ataque mediático que están haciendo hacia las acciones que tuvo el presidente de la república. Y este personaje es uno de ellos. Hay que ir rompiendo el discurso absurdo que tiene cada uno de los personajes de oposición. Eso es algo que debemos de hacer y que no debemos dejar que crezca ninguno de sus comentarios sin sentido, ignorantes, sin conocimiento, y que la única causa que tienen es seguir golpeteando la cuarta transformación. No permitamos que otros compañeros, que personas que estén en duda, que personas que estén iniciando en entender la política de este país puedan ocupar los comentarios o los mensajes de golpeteo, de odio y de clasismo que tienen personas como Liliana Tellez, la senadora, y que los utilicen como bandera o como estandarte, debido a que no hay contrapesos al respecto. ¿Y por qué comentamos esto? La senadora Lili Tellez se ha subido al barco, y tenemos que decirlo así, al barco del mame que hay en este momento con el presidente de la república. ¿Cuál? Las trece plantas que se le compran a Iberdrola. La nueva nacionalización que comenta el presidente de la república, y hemos visto varios videos donde no es nacionalización, otros personajes creen que nacionalizar un café porque fue a un Starbucks, porque simplemente lo compraron y ya está en el país. Unas cosas tan absurdas que hemos escuchado, y no es para menos el mensaje absurdo que da un personaje como Liliana Tellez. ¿Por qué hablamos de esta situación que hace? Uno por lo inverosímil, lo ignorante, y porque es una persona que hasta el momento dice ser una de las posibles candidatas por parte de la oposición para llegar a la presidencia. Y por lo mismo, tiene una cierta voz. Sabemos que tiene mucha ignorancia al respecto, pero tiene una cierta voz, y para toda esta gente indecisa, en cambio, o gente nueva al respecto, hay que demostrarles por qué, aunque sea mencionada para esa oposición, no tiene argumentos completamente para poder hacer un trabajo ni siquiera al 1% de lo que puede realizar Andrés Manuel López Obrador. Y que es importante también romper ese tipo de discursos para entender y aprender a valorar y sopesar el trabajo que está haciendo el presidente de la república. Pues con todo este previo que acabamos de comentar, vamos a ver el tuit que presenta la señora Liliana Tellez golpeteando a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la república. Sí, una vez que el presidente anunció, junto con Ignacio Sánchez Galán, de Iberdrola la compra del 80% de sus activos, que entre ellos son 13 plantas, una de parque eólico, que se llama la venta, y la otra, una cantidad muy grande, que son de 12 plantas de ciclos combinados. Esas 12 plantas de ciclos combinados, que en términos generales, eso ocuparse le llama ciclo combinados, porque ocupa una turbina de vapor y una turbina de gas, mediante un proceso que se puede explicar en el aspecto donde entra el gas, esa turbina genera un cierto calor en el cual entra aire y o agua, lo cual permite generar esa turbina de vapor, y a través de esa turbina de vapor con el propio calor que se hizo la combustión del gas, también se genera la otra turbina, y entonces se busca eficientar, perdón, la generación de energía eléctrica a través del consumo de este hidrocarbón. Es muy importante aclarar que la combustión que se tiene por medio del gas natural presenta muy poca liberación de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y estos me refiero principalmente a uno de los más medibles, que es el CO2. La cantidad que puede liberar es más o menos de .05, .06 kilogramos por cada pie cúbico que se ocupa. Es una cantidad altamente pequeña, y esto en comparación, por ejemplo, a motores o a combustiones que se puedan tener en lo que son uso de gasolina, uso de diésel, por poner un ejemplo. Una vez dado también este previo, entonces comentemos que la oposición se ha agarrado en decir que son plantas chatarra, lo cual es una completa mentira, y que son plantas contaminantes. Es curioso, la oposición antes, cuando se intentó hacer la reforma energética, defendían estas plantas de Iberdrola, y ahora que las vende, se dice que es un robo hacia México, es una estupidez que el presidente las haya comprado, porque son una chatarra. Sean una chatarra, ¿por qué no defendían desde antes al país a que esas chatarras no entraran a México por parte de Iberdrola? O más bien, en el caso que ya estaban aquí, que se fueran de México y que estas plantas no siguieran trabajando al respecto. Es un discurso doble moral completamente. O sea, antes, cuando eran de la oposición, no había ningún problema. Cuando estaban con Iberdrola en un capital privado, no había ningún problema. Esa energía limpia, y ahora que pasan a México porque se compran a través del fideicomiso del FONADIN, ahora no. Ahora resulta que son plantas chatarra y que son altamente emisoras de gases de efecto invernadero. Solamente con esos comentarios vemos la doble moral, la ignorancia plena en su máxima expresión y el golpeteo hacia el presidente de la República. Y un comentario todavía más fuerte, que la gente de la oposición cree completamente estúpida a la gente que lo sigue. Porque esto que está pasando en estos momentos por parte de la oposición es ir en contra de la manera en cómo opinaban hace aproximadamente un año, cuando estuvimos fuera en la Cámara para checar el voto que se hacía al respecto con los diputados para aprobar. Reitero, para aprobar la reforma energética, lo cual no sucedió, y que eso ha derivado a que ahorita tenga una mayor facilidad y flexibilidad CFE, y que esta compra va a llevar a poder alcanzar aproximadamente un 65%, creo yo, un poco más, entre los 70, si se puede eficientizar, eficientar, perdón, más, hacia un 75% de energía, generación de energía que requiere el país. Hay que recordar, para finalizar este previo, que la cantidad de energía que presentan los ciclos combinados es un aproximado de más o menos entre 9.000 y 10.000 kilowatts hora, que son una cantidad estratosférica y abrumadora, porque una planta de ciclo combinado, en general, está dando mucho más energía que lo que pueden dar las otras formas que tiene Iberdrola aquí en México, como son los cogeneradores, plantas cogeneradoras, que pueden ser los parques fotovoltaicos o los parques eólicos. Hay una diferencia abismal en lo que generan las plantas que tiene Iberdrola al respecto con ello, comparado en misma cantidad con las plantas que se tienen de ciclos combinados. Hay que recordar que también son 41% de la energía que está en el norte del país se genera a través de estos ciclos combinados y lo que le permite a México es ahora distribuir esa energía y con una situación muy importante. Uno, ocupando gas, que hay que tenerlo presente, y la otra, gas que se puede obtener a partir del recurso que se tiene ahora con el crecimiento de Pemex, y la otra, no solamente eso, que hay que tenerlo presente, que se podría llegar a mucho más personas a través de una situación de no negocio como tal. Hay que recordar que es un monopolio natural y la ventaja de un monopolio natural, aunque la palabra es fuerte, de monopolio, es entender que busca, la misión y visión es llevar el servicio estratégico que es la luz hacia la demás gente, no buscar que sea exprimir un mayor, una mayor ganancia para ellos a través de dar un servicio en el menor costo o que les pueda costar lo menos posible, lo que es la situación que comentamos y que sucede cuando entran capitales privados, ¿no? La función aquí es llevar esa energía de forma eficiente hacia la demás gente que lo necesita, eso es lo que hacen las empresas del Estado, y en este caso un monstruo como es CFE. Muy bien, con todo este previo, y ahora sí entendiendo un poco de lo que pasa con la energía en este país, la importancia que se tiene, vamos a poder comprender que el mensaje de Lilith YS es un mensaje completamente absurdo, completamente ignorante, y que no es la primera vez que se presenta hablando de temas que, en específico, ya sean de energía o de salud, y que no tiene un gramo de conocimiento, ni siquiera de búsqueda o de googlear al respecto. Sí, la señora Liliana Tellez, lo que hace es este comentario absurdo, y se los presento en pantalla, si me lo permiten, vamos a mostrar lo que la señora Liliana Tellez comenta, y dice, López Obrador trabaja para todos, menos para los mexicanos, Iberdrola empleado del mes. Andrés Manuel López Obrador, por su destacada labor en la venta de 13 plantas, por 120 mil millones de pesos pagados por los contribuyentes mexicanos. Lo primero que tenemos que ver es que las cuentas no se le dan a esta señora, la señora Liliana Tellez, porque no son 120 mil millones de pesos, señora Liliana Tellez, y en todo caso, si lo fueran, no lo son, porque son 6 mil millones de dólares aproximadamente, y el dólar ya no está a 20 pesos. Entonces, ahí sus cambios, se ve que aprendió con David Páramo, el rey del cálculo inferior, del análisis inferior, y que unas matemáticas absurdas que tiene él, se ve que se propagan con mucha facilidad en una mente como la suya. Lo siguiente que tenemos que ver al respecto, revisando ese pequeño detalle que tiene con los números, es que Andrés Manuel López Obrador no está trabajando para Iberdrola. No tiene conexión el intento de burla que intenta, que busca, perdón, con este Twitter para golpear a Andrés Manuel López Obrador, porque no hay una relación en la acción que está teniendo. Si le está comprando, no está trabajando para Iberdrola. Lo único que usted intentaría decir es que está haciendo un negocio que solamente sea benéfico para ellos, y lo cual eso es una mentira muy grande. Eso se lo podría decir, por ejemplo, cuando fue agronitrogenados en tiempos anteriores, que puede ser la manera en cómo se hicieron ricos todas las empresas que llegaban y que construyeron, por ejemplo, los famosos hospitales en los tiempos de Felipe Calderón, la famosa barda, la estela de Puz, o también conocida como la famosa suavicrema, que es el monumento a la corrupción. Eso sí podría estar derivado al intento de golpe que le quiere dar al presidente de la república, pero el presidente de la república sí está trabajando para los mexicanos, porque se compran estas plantas y las va a operar CFE para buscar llevar esa energía a todo el país. Ya cubrir dentro de un 65, un 75% de energía que requiere este país, estamos hablando que las empresas extranjeras no cumplieron el objetivo que tenían o que se buscaba, que era ayudar a eficientar, llegar la energía a todo el país. Por el contrario, recuerden que en el 2013 tuvimos cambio de tarifas y no seguimos llegando al 100% de los mexicanos. Por lo menos reducir para estar en un 99.3, un 99.5% de los mexicanos que reciban la energía eléctrica, siendo este medio porcentaje, el crecimiento o la variación que se pueda hacer por la demanda de energía y el crecimiento poblacional que se pueda dar al respecto. No han ayudado a generar nada de eso. Entonces es un fracaso completamente. Como fracaso, señora Telles, es querer exponer al presidente de la república de esta forma porque ni siquiera su chiste tiene sentido. Es poco elaborado. Inclusive es bobo, es absurdo que usted quiera golpear al presidente de la república de esta manera porque no lleva coherencia en la manera en cómo lo quiere golpetear. Hay más razones para entender, simplemente teniendo tres dedos, yo creo que un poco más, cuatro dedos de frente, para entender y para poder ver un análisis en una pequeña perspectiva sobre lo que es esta compra y lo que vendría a futuro. Teniendo a Pemex, la producción de gas que se puede utilizar, se optimiza, está ocupando una planta de ciclo combinado, la producción de CO2 de gases de efecto invernadero es menor y que se va a deficientar que gran parte de este norte del país que estaba llevando energía por medio de estas empresas que inclusive era una tranza con sociedades de autoabasto. Y así nos vamos a la parte económica. Todavía es un show que engloba y que se entiende que este movimiento es completamente tridimensional. O sea que lleva más variables para podérselo explicar a usted, señora Telles, y por lo tanto este panfleto que intenta usted poner se vuelve completamente absurdo o inclusive parece un chiste de niños de primaria, lo cual hasta para ser chiste de niños de primaria es muy tonto porque es tan bobo que no causa risa. El presidente Andrés Manuel no es empleado de otra persona que no sea del pueblo de México. Si la compra a ustedes no les satisface porque se están perdiendo capitales extranjeros, estaremos entendiendo que no tienen una remota idea de lo que es trabajar en sectores estratégicos con la prioridad como deben de ser hacia el pueblo de México. En este caso por estar en este país. Así que señora Telles, no, el presidente López Obrador no es ningún gato, ningún empleado de cualquier empresa, con todo y que esta empresa es la segunda productora de energía eléctrica en el mundo y la primera en Europa. No, no lo es. Pero, ojo, es tan cañón, a lo mejor con sus propias palabras lo ocuparé. Es cierto, el presidente de la república es tan cañón, es tan fregón, es tan chingón Andrés Manuel López Obrador, que siendo el gran empleado del mes de Iberdrola, le pudo llevar, le pudo quitar, comprar trece, trece plantas para que ahora sea el productor México. Si eso es ser el empleado del mes, adelante señora Telles. Es tan cañón que les pudo quitar esas trece plantas, pagándoselas, no le pierde en esa parte de Iberdrola y le puede permitir a que más mexicanos puedan garantizar a través de un servicio que dé una empresa del estado, un servicio estratégico, tener algo que tiene que ser por derecho, tener luz, tener energía eléctrica para poderse conectar para todas las actividades que se necesitan, inclusive en los diferentes climas. Señora Telles, solamente le puedo decir algo, bravo. Usted es constante en publicar el fracaso de un personaje con tanta ignorancia y el de la oposición, en el cual muchos todavía la abanderan y no tiene ningún argumento. Está muy por debajo de poder representar al pueblo de México. No queremos mediocridad con una con una banda presidencial. No, señora Telles. Es lo que es lo que esto te representa. Mediocridad que quiere tener una banda presidencial. Necesitamos más Andrés Manuel y menos Grayas. Le queda muy grande inclusive el Twitter y le queda muy grande creo que hasta el celular para poder escribir o intentar crear algo para golpetear. Pues así para toda la gente nueva, para toda la gente indecisa o jóvenes que vean este tipo de comentarios, observen que no hay argumentos de esta señora para poder exponer a Andrés Manuel y el observador en el intento de golpetear que busca. Por mi parte no me queda otra cosa más que decirle a todos ustedes. Síganos en las diferentes redes sociales. Estamos en odyssey, twitch, facebook y youtube como arroba café inactivo. Ahí estamos presentes. Síganos, ven el material que ponemos tanto en el digital como en los colectivos. Y reitero mi nombre es Enrique Castillo y no me queda otra cosa más que decirles en este momento. Muchas gracias y hasta la próxima.